Música Pienso en otoños que ya fueron Pienso en inviernos que volvieron sin ti No es igual Busca en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos, voy a tientas ti ¿A dónde vas? Y quise llorar Por ti y por mí Un día más La luna son de su mirada Y yo, yo quiero conquistarla Ya ves, todo sigue igual Un llanto lento, un llanto amargo Un llanto al fin desesperado Y yo, yo sé llorar Y quise soñar Por ti y por mi Un día más Y no me asusta gritar Tu nombre en la oscuridad En este exilio que Me has obligado a compartir Y no me asusta gritar Y no me asusta gritar Y no me asusta gritar Quise llorar Y no me asusta gritar Por ti y por mí Un día más Sí Oh, no, 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 no Para ti prima Que estás en la madre patria Saludos Saludos Saludos